Joaquín, ¿cómo estás? No tan bien como tú, Carlos. Oye, Joaquín, lo primero, antes hemos estado hablando ya muchísimo de ti. Quiero que sepas que yo, o sea, nos conocemos hace bastante tiempo, eres una de las personas que cuando yo te conocí, digo, mira, bendito sea encontrarte gente que piense distinto de ti, porque si no, qué aburrida sería esta vida, de verdad, con todos pensando exactamente lo mismo, y lo respetuoso que es, lo buena persona que es, la labor que hace de seguir peleando dentro de su partido por una cuestión en la que cree y cree en unos principios desde el primer minuto hasta el final, y lo hace con toda la sinceridad y con toda la tranquilidad. Cuando vi yo el otro día lo que te hacía este elemento, que no sé ni cómo llamarlo, de Pedro Sánchez, digo, de verdad, se puede ser desagradecido a una persona que no ha hecho nada por este Partido Socialista más que destrozarlo, yo hablo desde fuera, pero tengo un respeto absoluto por todos los que defienden sus principios, dentro del respeto a la Constitución y las leyes, y tú eres el máximo exponente posiblemente en el Partido Socialista de una persona con principios que no ha dejado de pelear en ningún momento por aquello en lo que cree, con un respeto absoluto por los que pensamos distinto, con una amistad absoluta por los que te hemos dado la oportunidad de hablar y con un respeto absoluto igualmente por los principios de su partido. Y verte en esta tesitura, te reconozco que me da un poco de pena y quería darte la oportunidad de abrirte los micrófonos y que nos dijeras lo que a ti te diera olímpicamente la gana, Joaquín. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Sabes que somos amigos y que tengo enormes ganas de invitarte a comer. Pues nada, yo tengo enormes ganas de comer y de comer contigo, o sea que... Vamos a ver, ¿qué queréis saber? Pregúntame. ¿Te han llegado a avisar de alguna manera o tú te has tenido...? No, no me han llegado a avisar. ¿Te has enterado por la prensa? Perdóname, y para muchos amigos dentro de eso creen que no lo van a hacer. Bueno, me da igual. Han amenazado a través de la prensa queriendo quitarse la responsabilidad del desastre que han obtenido en Madrid. Han echado a Bilondo, han echado a Franco y nos quieren echar la culpa a Nicolás Redondo que no vota en Madrid y a mí. Mira usted, asuma sus responsabilidades de una campaña de locos, de locos. Eso te quería preguntar.